Hoy tengo el desempaquetado de un Seiko que ya tenía tiempo queriéndolo adquirir. El famoso Sea Urchin con referencia SNZF-17. Difícilmente se me va a olvidar de tantas veces que lo busqué. Aparte suena bien, casi tan bien como SKX-007. Como se trata de un modelo descontinuado, fue algo difícil de conseguir a un precio razonable. Pagué $190 ya con impuestos. Pero adquirí la versión con la corrada de caucho porque la del brazalete de acero estaba arriba de los $330. Muy deseado por su parecido al Rolex Submariner, pero con su propia identidad, que es como yo pienso que deberían de ser los relojes homenaje. Tomar ciertos aspectos, pero agregar un toque propio de la marca. También muy buscados por las modificaciones geniales que se pueden lograr. Con 42 milímetros de diámetro, 48.5 milímetros de altura, de ancho 12.5 milímetros, 22 milímetros la distancia entre postes. Tal vez la única medida que le critico porque creo que se vería mejor con 20 milímetros. Crystal Harlex, 100 metros de resistencia al agua, con el calibre 7S36. 41 horas de reserva, sin remonte manual ni parada de segundero. Pero no deja de ser un calibre de batalla. Muy confiable. El terminado de la caja mayormente pulido con las partes superiores de los postes cepilladas. La esfera en color negro mate, con índices aplicados de tres diferentes diseños. Al igual que el Rolex, pero aquí Seiko agrega un índice en forma de trapecio para el de las 12. Las manecillas muy parecidas a las que encontramos en los Seiko Sumo de segunda generación. La base de las manecillas de las horas y de los minutos están pintadas en color negro. Agregando un efecto óptico interesante. La esfera se ve genial, con esas leyendas que encontramos en la parte inferior central. Tal vez la única sobrada es la palabra Sports en la parte central superior. El nombre de la marca y el logotipo de Seiko 5 aplicados eleva la esfera a otro nivel. Día y fecha en punto de las tres bellamente enmarcado. Y aquí otro detalle que se agradece. El fondo igual al de la esfera. Seiko debería de hacer esto más seguido. La posición de la corona, otro elemento que me encanta. En punto de las tres con unas pequeñas protecciones. No es roscada y no viene firmada. Que es algo esperado. Bicel de 120 clics, gira sin problemas. Sonido y mecanismo muy propio de los Seiko 5. Cuenta con una ventana de exhibición donde se puede admirar uno de los calibres más famosos de Seiko. La correa muy parecida a la que encontramos en el SKX. Una resina poco flexible que es algo incómoda. El LUM, bueno, que les digo, es un Seiko. LUM ABRIDE en color verde de buena duración. Me hubiera gustado haber conocido este modelo antes. La espera para conseguir el Rolex Submariner hubiera sido más placentera. Una excelente alternativa sin dudas. Espero que Seiko reviva estos modelos algún día. El Seiko Z-Urgin. Me gustaría modificar este reloj. Ya veremos cuál será su diseño final. Excelente. Nos vemos hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!